Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Malenpe, malenpe, malenpe no va, San Juan se viene, San Juan se va. Marepe, 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 Tomá, San Juan se viene, San Juan se va. Marepe, 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 Marepe ¡Gracias! 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 Llora el náufrago en el mar, llora el amante con cariño, y llora también al niño para el calor maternal. Quiere decir que llorar no puede ser un pecado. No hay ser que no haya llorado de alegría o de tristeza. Con llanto la vida empieza, si no estoy... ¡Equivocado! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí!